Un aplauso puesto a las listas. Desde el Chicali, ex ciudadano del norte. ¡Aplausos! 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 ¡Es barro porque me llere! Me vine esperando, no me he querido ir Para ver este año que me diga Que tú quieras volver, me encuentres todavía Por eso no estoy, en el lugar de fiel En la misma ciudad, y con la misma gente Para que no vuelva En la misma estrada, y sea como ayer Y un mundo más cercano, a tu hogar En el sector, y tierno demasiado Que me ha encantado, que me haya desperdiciado Que tú quieras, que tú quieras Que tú quieras, que tú no me quisiste Que tú quieras, que tú quieras 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 Que tú quieras